Project Life España, Arma 3, patrocina este espacio Y lo hacemos contándoles que una nueva encuesta del CIS da por ganador al Partido Socialista Si se celebrasen ahora mismo las elecciones generales con el 41,1% de los votos Al Partido Popular le dejaría en segunda posición con el 13,2% Unidas Podemos sería la tercera fuerza política Ciudadanos quedaría en cuarta posición superada por Unidas Podemos Y por último Bosque bajaría según la encuesta del CIS del mes de julio Esta encuesta se hizo justo antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez Y el ejecutivo de Pedro Sánchez busca buscar una forma de gobernar como a la portuguesa Esos primeros reproches de Iglesias a Sánchez tras la investidura fallida los lanza desde su programa ¿Para qué quiere el Partido Socialista el poder? No salió delante del acuerdo porque dice que la izquierda para el PSOE no significa nada Cuando alguien dice yo quiero ser presidente del gobierno con la abstención del PP y Ciudadanos Y si eso no puede ser con Unidos Podemos demuestra que no tiene proyecto para este país Ni un comentario sobre las voces internas Primero Izquierda Unida ahora los anticapitalistas que le piden apoyar a Sánchez sin exigir ministerios a cambio Una fórmula que ahora pone encima de la mesa también el PSOE Es que la fórmula de apoyar al gobierno con objetivos concretos a alcanzar es una buena fórmula Sánchez intentará que Iglesias apoye su investidura a cambio de acuerdos puntuales de programa Porque lo del gobierno de coalición descartado No bloqueen la formación del único gobierno posible en España Siguen llamando la responsabilidad de Partido Popular y Ciudadanos pero por el momento sin demasiado éxito Aquí ya no tiene ninguna petición que formular Les dijimos que íbamos a votar que no al señor Sánchez Si no quieren elecciones tienen de límite para ponerse de acuerdo hasta el 23 de septiembre Carreras ilegales en Vía de Vallecas, mejor dicho en el de Sánchez de Vallecas Nos hemos visto coches ilegales, motos y ahora coches alquilados para hacer carreras Se quejan los vecinos de que no hay vigilancia en su zona Quemando rueda a 26 céntimos el minuto en coches eléctricos de alquiler de noche y de día Era por la mañana, sí, sí, por la mañana a pleno luz del día, no se cortó ni un cacho el tío Ningún momento se esconden y si les dices algo Es mejor no meterse con ellos, como van en grupo te pueden hacer algo, como son chavales que van a su rollo Encima los hay que son menores de edad, un peligro para ellos mismos y sobre todo un peligro para los demás Le puede cruzar cualquier vecino, cualquier crío, incluso golpes que puede dar a los coches que están aparcados Según la empresa Citi, propietaria de los coches eléctricos, ha habido dos detenidos y ninguno estaba registrado como usuario No estaban dados de alta en nuestra aplicación, no eran usuarios de Citi Eran dos personas que estaban utilizando la cuenta de un tercero Ese tercero había realizado un registro en nuestra aplicación totalmente normal En el último mes, al menos dos vehículos de Citi han sufrido graves daños por estas malas prácticas A poco de que se cierre el túnel de Bailén, el Ayuntamiento de Madrid pone a los madrileños una alternativa para evitar ese cierre del túnel de Bailén Lo vemos Obras de Plaza España van a provocar un importante desvío del tráfico en el centro de Madrid 10.000 de estos folletos explicativos se reparten entre los conductores madrileños En este mapa se informa de los cortes de tráfico y las rutas alternativas para la circulación También es muy sencillo, yo creo que es más quizá lo aparatoso que parecen los cortes con lo que en realidad va a ser para los madrileños La primera fase comienza el 5 de agosto y cortará el túnel de Bailén Van a tener que desviarse por la cuesta de la Vega, luego coger Virgen del Puerto y salir a la cuesta de San Vicente para ir a coger inmediatamente la calle Princesa Y la segunda fase a partir del día 19 cerrará el túnel de Ferraz Entrarán por la calle Rosales y encogerán los desvíos por la calle Irún que en la actualidad están obras, esperemos que acaben el día 19 y por tanto los desvíos de la segunda fase se harán a partir del día 19 Los madrileños aprueban el plan de remodelación de Plaza España y los cortes de tráfico que conllevan Parece perfecto que informen al ciudadano de las obras La verdad que muy bien, para que se pueda circular mejor Mejora mucho el tráfico y en general la movilidad Las obras durarán aproximadamente un año El líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció esta mañana cambios en su directiva, entre ellas Álvarez de Toledo se encargará de la portadugosía en el Congreso y Javier Baroto como portavoz en el Senado y también Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra será la nueva secretaria, la nueva responsable, perdón de la organización, le escuchamos Junta directiva para rediseñar el núcleo duro del PP Nosotros seguimos en la modelación, en la centralidad como hemos demostrado en esta semana Es una junta que empieza una nueva etapa en el partido Dos nombres sobre la mesa, Javier Baroto, portavoz en el Senado Un magnífico portavoz en el Senado Y Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso Por supuesto que sí, sería un gran honor y una gran responsabilidad Nombramiento que suscita algún recelo en parte del PP que creen que va por libre, pero de máxima confianza de Pablo Casado Nombre es para enfrentar un horizonte político incierto En el que incluso podría haber un adelanto electoral Somos la garantía frente a los bloqueos Esto lo tienen que saber los españoles Cuando se vota el Partido Popular El Partido Popular desbloquea la situación Lo ha hecho a nivel autonómico y municipal Pablo Casado reafirma que el PP no se abstendrá El Partido Socialista ya ha elegido a sus socios Que son los de siempre Y nosotros no podemos servir de excusa Para que una vez echada a andar la legislatura Se siguiera pactando con radicales Con independentistas o incluso con Bildu Porque eso sería para nosotros una traición Una junta directiva a la que no han acudido Ni Feijó, ni Moreno Bonilla, ni Alfonso Alonso Los varones más críticos con el Partido Popular de Pablo Casado Y antes de terminar esta edición de Noticias Dentro de muy pronto tendremos por las mañanas A las 7 y media de la mañana El primer informativo matinal Con la voz de Carlos Algarra Que será el encarnado de informaros Y de saludaros por la mañana De toda la actualidad que pasa en Madrid En España y en el mundo Y así que nada, ya sabéis A los más innovadores, estar muy atentos Y nada más por mi parte Recordad seguirme en mi cuenta de Instagram Antonio Villas, barra baja L2TV Y mi cuenta de Twitter Araveneos, barra baja TV Gracias por acompañarme Y que paséis una feliz noche Hasta mañana, adiós Project Life España Arma 3 Patrocina este espacio www.pardesipro.com Apocalipsis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.